hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues miren hermosura después de ya un largo tiempo les traigo un vídeo del baúl de los recuerdos reseñas de fragancias descontinuadas ya tenía un buen rato que no les compartía un vídeo así y pues en esta ocasión aquí se los traigo y son estos body mix son tres de la colección de color full body smith que son este sprays corporales que tienen 145 mililitros y pertenecen al catálogo o pertenecieron al católico catálogo perdón de fuller estas fragancias tienen mucho rato que salieron y pues todavía por ahí si no me equivoco en el dos mil diecinueve llegaron a salir este así como que otra vez nuevamente ahí aparecer continuamente en el catálogo y ya en el año 2020 por ahí en una revista de lo que viene siendo de la venta outlet volvieron a salir ya como que por última vez y salieron en un súper precioso creo que de 25 40 pesos algo así y ya después pues ya ahora sí ya no se han dejado ver son unos aromas muy ricos yo estas fragancias ya las tenía y las me las terminé y después las volví a adquirir porque realmente no podría dejar pasar esa oportunidad porque eso no son unos aromas deliciosos riquísimos la verdad y pues aunque su duración no es así como que muy grande y muy sorprendente pues te duran en promedio 45 horas digo está bien por un body mix aunque hay algunos otros que pues si tienen más duración y de acuerdo a nuestro ph pues también nos van a durar en mi caso 45 horas pero si los aplico en la noche para irme a dormir obviamente me duran más hasta el otro día o sea que pues no sé 5 6 7 horas hay veces que hasta 12 horas me duran pero pues es como les digo sea de acuerdo a nuestro ph de acuerdo a el día que vayamos a usarlo porque pues si también andamos mucho como que en el aire influye como que influye mucho las actividades que tengamos durante el día entonces pues miren estas fragancias como les menciono son unos body mix son frutales tienen notitas cítricas florales pero voy a mencionarles de a una por una porque pues se trata del baúl de los recuerdos entonces se trata de recordar estos aromas si los llegaste a tener en una ocasión o tuviste la oportunidad y no lo hiciste o quizás todavía los conservas los tienes por ahí en tu mueblecito o quisieras volver a tenerlo pues déjamelo saber en los comentarios voy a comenzar con esta que es la cool star esta que viene en un color verdecito y azuladito es un color azul con unos toques como verdecitos no sé hermosuras pero yo el color lo veo así lo no sé lo visualizo como como el color del agua del mar así muy bonito el color la verdad es que está precioso vienen con su presentación plástica y también son de estos que se abren así su atomizador es plástico no son fragancias que se perciba demasiado el alcohol como algunas otras que son súper alcoholosas su tapita también es plástica las tres fragancias pues vienen con ese mismo tipo de presentación aunque cambian los colores y pues obviamente el el nombre y pues miren tiene una excelente salida el atomizador y es un aroma riquísimo su primer notita de salida súper perceptible es el aroma a manzana verde esta fragancia de color verdecito el aroma manzana verde riquísimo y ya conforme se va avanzando se siente ese toque de violetas pero también tiene un toquecito frutales riquísimo hermosuras a lo que viene siendo como la combinación del durazno con violetas y también ese toque de manzana muy dulcecito muy fresco y riquísimo riquísimo después nos encontramos con peace chic esta fragancia que viene en un color duraznito en un color amarillo que de igual manera pues miren traen por la parte de atrás lo que viene siendo la clave con la que encontrado las encontrábamos en el catálogo nos dice que están hechas para lo que viene siendo pues la casa de fuller y nos menciona que podemos aplicarlas en cuellos brazos y piernas cuántas veces decimos y esta fragancia es mi favorita de las tres déjenme les digo que de las tres esta es mi favorita la de color este amarillo porque porque su aroma de salida indiscutiblemente es un aroma a durazno es un aroma 100% durazno en su salida rico dulce jugoso pero que también se siente ese toquecito de igual manera ya en lo que viene siendo en el fondo a violetas tiene ese toque de violetas ese aroma que tenía la fragancia de de talia al principio porque ya después sacaron glamour y ya como que fue otra otra versión la verdad es que quisieron como que ya no fuese mismo esa misma receta vamos a decirle así porque como que ya cambió ya cambió ese un poquito lo que viene siendo el concepto de esa fragancia entonces pues híjoles esta fragancia tiene ese toque a violetado que me recuerda mucho la de fuller de talia pero no es 100% violetas o sea me recuerda esa notita pero con la combinación de ese durazno jugoso cremoso mega deliciosa hermosura de verdad muy exquisito y pues ya para terminar con sexy kiss que esta fragancia también es muy rica me gustó mucho el color rosita pero que les digo es una fragancia que si fuera de las tres es la que menos me gustó tiene notitas más cítricas tiene un aroma con una combinación de notas cítricas junto con lo que viene siendo como esta combinación a rosas tiene un toque de rosas y con esa combinación como de naranja bergamota flor de naranjo que definitivamente pues tiene un toque medio atalcadito y a la vez cítrico pero que no me gustó del todo esa combinación y pues aunque esta es también muy dulce muy fresca pues definitivamente mi favorita es peace and chic bueno peace chic porque no es peace and chic le estoy poniendo el and o el en o como se pronuncia esta fragancia tiene ese toque de durazno que es el que me cautivo el que me gustó más y pues déjenme saber en los comentarios si ustedes las conocieron si les agradaron o no les gustaron y pues así hermosuras los lleve un viaje al recuerdo un viaje al pasado en esta sección de el baúl de los recuerdos espero que les haya gustado les voy a estar dejando el link de esta lista de reproducción para que chequen las fragancias que ya están descontinuadas y si las llegaron a conocer pues déjenmelo saber ahí en cada uno de estos vídeos y pues esto sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye